Regresamos un café contigo Erika Madrigal, gracias por continuar conmigo esta noche, por tomarte un café conmigo y hablando del tema de nadie me comprende, yo quiero en este momento agradecerle a todo el auditorio que ha seguido este programa y personalmente robarle unos segundos para mandarle un enorme saludo desde el programa. A mi hermano que en este momento está echándole ganas en el centro médico de occidente de esta hermosa ciudad, brother Adolf, tú puedes, eres un guerrero y tienes una familia que te comprende y está contigo, te amamos, ánimo, para arriba con todo. Y retomando el tema del que estábamos hablando, te invito a que de nueva cuenta te comuniques a nuestro WhatsApp, es el 33 10 19 07 12. ¿Qué hay de esta parte de dónde estás poniendo la expectativa de tu vida? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿En qué lugar? Y obviamente al hablar de esta pregunta, hablar de este tema, yo les decía que es inevitable mencionar lo siguiente. Yo soy yo, tú eres tú, yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, tú no estás en este mundo para cumplir las mías, tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso, si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono, falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú, yo soy yo. Fritz Perz. Después de leerles esto, porque lo leí para no equivocarme en ninguna de las palabras por el contenido tan valioso y tan importante que es, revisa qué tanto tú pones tu expectativa de relación, de hijos, de compañeros, de pareja, y le das tanto peso a la otra persona. Es importante que tú identifiques esas necesidades que te están llevando al punto en el que en este momento te encuentras. Si tú no identificas tus necesidades y tus impulsos, tu autorregulación personal, es decir, esos momentos en los que tomas aire, respiras y te relajas para controlar la situación. Si tú no logras estar en esta sintonía y sincronía personal, obviamente lo vas a trasladar a una expectativa o a la regulación de otra persona, y por lo tanto va a haber un deterioro en tu propio trabajo personal y vas a empezar a detonar el que no te sientes incomprendido, que te sientes, perdón, incomprendido, que dices, nadie me comprende. Primero que nada, y retomo el comentario de nuestra compañera y amiga Mónica. Ella decía, híjole, es que me da miedo expresar, me da miedo decir, porque esto puede emitir un juicio de valor, me puedo sentir observada, te puedes sentir juzgado, y esto no nos gusta, es bastante incómodo que volteen y te miren. Me pasó el otro día, estaba en un banco y una persona se le quedaba viendo a otra, hasta que fue tanta la molestia porque lo veía, que le dijo, ¿qué me ves? Pero con un tono de agresión. Y la señora volteó y le dijo, tienes una camisa hermosa y te queda muy bien. El joven se sintió, si sabes, trágame tierra y escúpame en Timbuktu, pero fue real. Si en este momento de tu vida el que alguien te observe, te haga un comentario, que incluso puede ser favorable, te llega a incomodar ese nivel o a descontrolarte en tu propio ser, algo está pasando internamente contigo y es momento de que tú revises qué es lo que sucede. Cuando tenemos miedo a realmente ser quien soy, hay un peso impresionante dentro de ti que se llama el qué dirán. Y el qué dirán tiene una connotación desde niños. Saluda a tu tía, no llegues tarde, haz lo que yo digo, haz lo que dicta la sociedad, porque la sociedad te da recomendaciones de cómo vivir tu vida y tu familia en un sistema de creencias que te permite y te regala con todo amor. A veces la información se contrapone. Entonces tú entras en esta disyuntiva de qué, para dónde, cómo y al momento de tomar un estilo de vida, una forma de sentir, una forma de ser, puede empezar otra vez. Este es otro detonante. Híjole, nadie me comprende. Yo quiero hacer esto, pero socialmente no se me permite. Yo quiero hacer tal, pero mi familia no lo aprueba. ¿Qué pasa si te permites ser como tú eres? ¿Qué sucede si te arriesgas y tomas tu propia conciencia y tu propio darte cuenta de la responsabilidad que esto significa? Créeme, la comprensión viene de ti. Y aunque haya mucho vacío, mucho vacío en un entorno en el que tú te muevas, no hay nada más hermoso que mirarte cada mañana y decir, Ese soy yo, esa soy yo. Y me doy cuenta que soy genial. Quédate en un café contigo. Comunícate al 33 10 19 07 12. Nuestras redes sociales las conoces. Radio Mujer 92 7 FM, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Regresamos. Por favor, escuche esta maravillosa canción que me encanta. Esta noche, Sasha, Benny y Eric. Regresamos. 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 Regresamos.